El que usa tiradores No vale Decime una cosa, ¿qué te trajo hasta acá? ¿Qué vas a hacer para nosotros? ¿Estás feliz de estar acá? ¿Quién te acompaña? Sí, muy feliz de estar acá Me acompaña mi familia, mis amigos Ay, no, no ¿Cuántos años tenés? Y hoy voy a cantar, voy a cantar Voy a cantar una zamba ¿Cuántos años tenés, mi amor? Tengo 11 ¿Cuál es tu sueño? ¿Sueñás algo en la música, digamos? Mi sueño... Ay, mi amor Mi sueño es hacer lo que me gusta Lo que... Es cantar Hacer lo que me gusta Excelente, es excelente tu respuesta Bueno, a ver Vamos a escucharte ¡Volveré! ¡Volveré! Me espera la noche vestida de azul Y hasta el arroyito que baja del cerro Traerá recuerdos de mi juventud Volveré, 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 volveré Volveré, volveré Como solo se vive una vez De nuevo en sus brazos Volver a ser niño Vivir como solo se vive una vez Vivir como solo se vive una vez Luna me espera en los valles Mi rancho, mi madre Todo mi sentir Me espera en los valles Sincronizaciónización Andrea Oroz Pueden subir la mamá a darle un abrazo si quiere. Mira, te están llamando, mirá, que le des un abrazo. Pasamos también, ahí va. Ay, mi amor. Ahí está. La gente pide el botón dorado. Bueno, Tommy. ¿Qué es eso? Reorganizarte las emociones y charlamos. Sí. No te quiero molestar en tu desahogo lindo, que es lindo llorar de alegría. Sí. ¿Ustedes son los papás? Me imagino que les debe explotar el pecho de amor cuando lo ven. Es un personaje. ¿Es así en la casa también? Sí, es día y noche, así. Se levanta cantando con buen humor. Siempre con buen humor, hasta que se acuesta. La verdad, es todo para nosotros. Bueno, eso quiere decir que es muy amado, si él está siempre feliz. Te voy a decir una cosa. Solo hay una razón por la que no apreto el botón dorado. Y es porque vos sos muy chiquito todavía. Y me parece injusto para vos privarte de vivir todas las etapas hermosas que tenés por delante en este certamen. Porque te merecés cantar más de tres veces vos acá. Lo justo para mí, para un talento como vos, es que te vean en todas las etapas, porque en todas las vas a romper. Solo por eso quiero que lo sepas. Muchas gracias. Sos increíble, Tommy. Soy tu fan. Espero que después cuando te salgas de acá refamoso me invites a un concierto, al menos uno. Una gorrita, algo, ¿viste? Es muy sabio lo que le dijiste. Te quiero felicitar a vos. ¡Ay! Porque es muy necesario, y lo digo con conocimiento de causa y trabajando mucho hoy en mí mismo, es realmente muy necesario cuando un niño como vos ama lo que hace, y más que en tu caso tenés muchas condiciones, es muy necesario que no queme etapas. Entonces uno quisiera darle hoy todo el éxito del mundo de inmediato. Te lo merecés por el amor que tenés. Muchas gracias. Por el canto y por lo que transmitís, pero realmente es muy necesario no quemar etapas. Mirá, Tommy. Me voy a poner un poco autorreferencial. Yo empecé muy chiquitita. Yo tenía siete años cuando di mi primer casting. Y si algo aprendí, después de tantos años de hacer lo que hago, es salir siempre a jugar. No hay ninguna responsabilidad. No hay nada que tengas que hacer más que salir a jugar. A conectarte con ese duende que tenés adentro, porque tenés un duende. Jugá. Te espera la vida por delante. Vas a ser un gran artista. Yo te lo prometo, vas a ser un gran artista. Pero no dejes de jugar nunca. ¿Sí? Y ustedes como papás, ayúdenlo a que él no deje de jugar. Y escóndale la valija por las dudas. Muchas gracias. Yo me enamoré de tu voz y de tu carisma y de tu sencillez. Me imagino cuánta gente en su casa debe de estar como yo, que no tiene palabras para decirte, porque ya te dijeron todos mis compañeros. Y estás motivando a muchas personas. Seguramente te escucharon cantar y yo quiero hacer eso. Y eso también vale mucho. Así que tenés un futuro increíble. Muchas gracias, muchísimas gracias. Ay, mi amor, mi amor. Por esta oportunidad. Para mí es un sí. Para mí es un sí, para los tres. Para mí es un sí. Para mí es un sí. Para mí es un sí. Mi Jackson, bienvenido a González. Es un bebé. Míralo como abraza a su mamá. Escúchame. ¿Qué tenés en la valija? ¿Qué tenés en la valija? Tengo recuerdos. Paisajes. Amor. ¡Vaca! ¡Carta de amor, tenés ya! ¡Llévenselo! ¡Qué personaje! ¡Ay, mi amor!